Hola, me llamo Patricia Mendoza Hernández, soy una bibliotecaria de la Biblioteca Pública Solidaridad de la Alcaldía de la Magdalena Contreras en la Ciudad de México y formo parte de la campaña Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este vídeo te hablaré sobre algunos tipos de esquemas y aspectos referentes al cuerpo humano que forman parte del bloque 3 unidad 8 del primer año de secundaria. En la escuela para este tema tus profesores esperan que aprendas a escribir notas para elaborar esquemas del cuerpo humano. Para ayudarte con tu tarea te pondré un ejemplo de la actividad señalada en el libro Come Together One Student Book del editorial Macmillan Education. Es muy sencillo, primero debes revisar el contenido del bloque o lección para conocer los temas del mismo y realizar lo que se te pide como lo haremos a continuación. En primer lugar me gustaría darles una breve explicación de lo que es un esquema para que veamos su significado y podamos trabajar con esto. Tenemos que un esquema es la representación gráfica de ideas o conceptos relacionados entre sí en las que se establece una jerarquía. Existe una idea principal, se usan como método de estudio y ayudan a entender un tema de manera sintetizado. Dentro de los esquemas tenemos estos que les daré una pequeña explicación. Brainstorming web o lluvia de ideas, que es lo que últimamente se ha estado haciendo en las clases en línea. Cuando se les pide a los alumnos que den una idea o varias a partir de un tema central. En este caso y para plasmarlo de manera gráfica, lo vamos a hacer a manera de mapa mental. Como ya les dije, aquí iría la idea central y en la ramificación, ramificación de las ideas de los alumnos, pero con imágenes, ya que es un mapa mental. Después tenemos Ben Diagram o Diagrama de Ben, donde pondremos de manera gráfica la representación de los conjuntos. Estos pueden hacerse por separados o de esta manera. Más adelante les daré un ejemplo. Y por último tenemos el Process Organizer o U Organizador de Procesos. Dentro de estos tenemos los mapas conceptuales, los organigramas y los cuadros sinópticos. Bueno, posteriormente leeremos brevemente acerca de estos sistemas que vienen también dentro del bloque 3 y haremos un ejemplo, pero ya aplicado a un esquema. La circulatoria system. La circulatoria system incluye muscles, a group of blood vessels and blood. La heart es el más importante muscle en este sistema. Es un organo vital. Es el organo que pumpa los tres diferentes tipos de blood vessels. Arteries son los vasos que carryan blood de la heart. Veins are the blood vessels in charge of carrying blood back to heart. The respiratory system. The most important function of the respiratory system is breathing. Through breathing, oxygen is inhalated and carbon dioxide is exhalated. The respiratory system supplies oxygen to the blood. Then, oxygen is delivered to all parts of the body by the blood. To do this, the oxygen first passes through the larynx and the trachea. Como hemos visto, aquí tenemos como temas centrales de circulatoria system y de respiratoria system. Para resaltar la información más importante de ambos, podemos resaltarlo con otro color, como aquí se ve, o subrayarlo. Una vez que hemos hecho esto, podemos proceder a hacer nuestro esquema. Aquí tenemos como ejemplo diagram B. Como dijimos, podemos hacerlo de manera separada, como aquí estamos viendo, o de esta forma, porque hay un punto en común, que en este caso sería the human body, porque sabemos que ambos sistemas pertenecen al cuerpo humano, y se pondría en esta parte que se llama intersección. Después, veríamos otro ejemplo de un mapa conceptual. El tema principal sería the human body, y en estas ramificaciones tendríamos the circulatory system y the respiratory system. Si queremos que este sea más grande, podemos hacerle más ramificaciones que comprendan los diferentes órganos, tanto de este sistema como de este otro, y si aún queremos hacerlo más grande, podríamos hacer otras ramificaciones señalando brevemente la función que realiza cada órgano. ¿Lo ven? Todo fue muy fácil. Te recomiendo que pongas atención en estos detalles que pudieran complicar tu tarea o confundirte. Primer consejo, leer, entender y marcar palabras clave. Segundo consejo, divide la información en las partes que requiera el texto. Otro más sería, determina qué tipo de esquema usarás para escribir tus notas. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública, y que facilitarán tu tarea. Libros de inglés, primer grado de secundaria, diccionario inglés-español, atlas del cuerpo humano, y también puedes buscar algún sitio en internet donde te diga cómo elaborar esquemas. Muchas gracias por seguirnos en este video. Soy tu bibliotutora, Patricia Mendoza Hernández. Nos vemos pronto. Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!